Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o es tan cerca del sol, o es tan cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o es tan cerca del sol, o es tan cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó, besarte los pies, cinco siglos igual. ¡Suscríbete al canal!